Durante siete años, la policía ha detectado a jóvenes que intentaban pasar armas blancas y objetos peligrosos dentro del campo del deportivo. Como lo que en su momento fue un asa o un tirador de un autobús o algo de eso, pues se convierte en un puño americano. Navajitas, navajitas, ir a un estadio con esto. Su afición más radical son los Riazor Luz. Entre ellos se esconden los Suaves, un grupo de extrema izquierda cuyo símbolo es un gato negro. Para la policía son los más peligrosos de entre los más radicales. ¿Qué gente es? Gente joven, muy joven. Se está notando mucho que acude gente muy joven, cada vez más joven. La policía causa problemas. Algunos delincuentes que se mezclan con ellos y aprovechan ese anonimato para escandalizar. Para, no sé, dentro del estadio, en las propias gradas, no atender al fútbol. Empujarse unos a otros, fumar algún canuto, fumar droga, no sé, van al fútbol para protegerse dentro de la masa. Los Suaves deben su nombre a un grupo de música gallego del que son fervientes seguidores. Son alrededor de 15 jóvenes. Conseguimos averiguar quiénes son y dónde se reúnen. El lugar es el Parque Santa Margarita. Una noche después del partido y ayudados con nuestra cámara oculta, vamos en su búsqueda. Hay cierto temor y malestar a nuestras preguntas. Nadie quiere hablarnos de ellos. Finalmente, conseguimos una pequeña pista. Claro, hay un garito donde no paran. Ese garito donde no paran es el Parrush. Nos dirigimos al bar El Parrush, donde nos han dicho tienen su lugar de encuentro. Aquí, los Suaves se concentran cada noche. En este local, entramos en contacto con un joven que pertenece a los Riazor Blues. Él nos hace ver las diferencias que existen entre la mayor peña del Depor y los Suaves. Otra de las diferencias entre Riazor Blues y los Suaves son los métodos de violencia. Son peligrosas, los Suaves. Lo que no es una novedad entre los grupos ultra, un enfrentamiento entre miembros de la misma hinchada. Este joven Riazor Blues comparaba los Suaves con Bastión, un grupo neonazio que provocó el mayor cisma que ha sufrido el frente atlético, los ultras del Atlético de Madrid. Además, Bastión tiene la leyenda más negra del fútbol español.